Dios mío, ok, aquí estábamos hablando en lo que todos escuchábamos este audio, Raúl, que no sé si se ha liqueado, quién lo entregó, quién lo grabó, todos suponemos que las voces de Marisol y de José Joel están muy claras y todo el mundo piensa, Raúl, y que este audio lo grabaron ellos, ellos, o sea, ellos para tener esto como prueba. Si lo grabaron ellos, no sé cómo lo mandaron a dar, porque te quiero decir una cosa, Lili, creo que luce muy mal, cuando la hija de José José está llorando y le están cayendo encima diciéndole esto, que el director del hospital, oye, a ti se te han muerto familiares, a mí se me han muerto familiares, no importa que sea José José, en Estados Unidos para que el director del hospital te llame y que tú tengas el nombre. Yo he estado en 20 hospitales, donde aparte he dado donaciones a los hospitales en muchas ocasiones y contribuyo al fondo del hospital y todo esto, y el director del hospital no me llama. Bueno, Raúl, pero ellos, a ver, si esto pasa en México, ellos tienen acceso al director, porque obviamente es José José, en México. Es un poco difícil, pero de eso no se trata. Pero no creo que la familia tenga el teléfono del director, y en el momento que la mujer está llorando de esa manera, empezándole a caer, oye, que se lo llevaron, que esto, que lo otro. Yo creo que en lo que se nota aquí, y es demasiado fuerte, o sea, esta dinámica entre hermanos, en un momento en que Sarita está desbaratada, se acaba de morir José José, ellos obviamente levantan el teléfono para avisar a los hermanos, José José está en el cuarto todavía, lo están trasladando a la morgue, como ella le está explicando, y ella le dice, no sé, o sea, estoy desesperada, no sé cómo comenzar este proceso. Ella llamó primero y ellos le devolvieron la llamada cuando estaban todos juntos. Exacto, cuando estaban todos juntos. Entonces, yo creo que, ¿qué piensa la gente? O sea, ustedes que están en casa, ¿cuál es la conclusión de esto? O sea, Rauli, ¿creen que los hermanos, con esta manera tan fría, o sea, tan fuerte de manejar un momento tan fuerte para Sarita? Porque al final Sarita es mucho más joven que ellos. Sí, yo creo que... Y se ve lo mal que estaba. Entiendo, Rauli, que José José... Porque es cuando termina de morir el padre de ella. Ok, entiendo para Marisol y para José Joel que de momento su padre los deja ahí, no sé si tirados o abandonados el último año y medio de su vida. ¿Por qué? Tampoco se sabe, Rauli. Creo que fue una decisión a lo mejor de José José en su momento. Ellos de una manera u otra le echan la culpa a Sarita. Lele, el momento de esta llamada telefónica, ella llamó para decir, oye, murió nuestro padre, vengan ustedes dos, nos traigan a más gente. No, pero que lo que tú le has hecho en el último. ¿Qué viene eso? La mujer está llorando de lo que se termina de enterar que su padre murió. Yo de verdad... La mayoría de las familias tienen problemas, señores, y cuando es un familiar a lo mejor, es el momento, ninguno habla de esas cosas, pero no en esa primera llamada. Yo sí pienso que fue muy fuerte. Sin embargo, nosotros contactamos, señores, a Sarita, quien dice que por el momento no hablarán de este conflicto y que lo harán a su tiempo, o sea, en su momento. Yo creo que Sarita ha pasado mucho, Rauli. Te voy a decir una cosa, Lili. También ellos. Dime tú, dime tú. Te voy a decir una cosa, cuando Sergio Mayer, que sí conocía a la familia, que sí estaba involucrado con ellos, porque de una manera u otra, tú sabes que el padre de Jaime Camil también ayudó mucho a Sarita Madre cuando le dio lo que fue el stroke. De acuerdo. Y él, es el esposo ahora de la hermana de Jaime Camil, Sergio Mayer dice, oye, hay muchas cosas que no han salido que van a salir a relucir. Ustedes vieron a Sergio Mayer hablando el viernes, quizá a mucha gente le gustó o no le gustó, pero él sí sabía todo lo que estaba pasando detrás de todo esto y que quizás estaban culpando a alguien que no era necesario. Nadie sabía esta llamada. No sabe si ya había oído esa llamada o le habían contado lo que había pasado, Lili. Porque cuando yo hablé con él fuera de cámara, él decía, hay muchas cosas que si salen en este momento, esto no es como lo que la gente está diciendo. Bueno, Rauli, pero tampoco es de los dos lados hay mucho que mirar. Así es que creo que esto pica y se extiende, mi gente, y vamos a estar hablando de esto, estoy segura, por mucho tiempo más. ¡Gracias!